Jesús, Tú estás aquí, más cerca de mí, aliento y susurro. Jesús, te puedo sentir, me acerco confiado a Tu trono de gracia. En Tu presencia hay sanidad, en Tu presencia hay salvación. Tu presencia me rodea de Tu amor, mi Señor. Jesús, Tú estás aquí, más cerca de mí, aliento y susurro. En Tu presencia hay libertad, en Tu presencia encuentro paz. Tu presencia me rodea de Tu amor, mi Señor. En Tu presencia hay libertad, en Tu presencia encuentro paz. Tu presencia me rodea de Tu amor, mi Señor. Mi Señor, si Tú estás, todo cambia a mi alrededor. Tu poder llena toda mi necesidad. Mi alma está, mi alma está, anclada al trono de Tu voluntad. De Tu voluntad. Si Tú estás, todo cambia a mi alrededor. Tu poder llena toda mi necesidad. Mi alma está, mi alma está, anclada al trono de Tu voluntad. De Tu voluntad. Mi alma está, mi alma está, anclada al trono de Tu voluntad. Aquí amamos Tu presencia, oh Señor. Aquí amamos Tu presencia, aquí amamos Tu presencia. Aquí amamos Tu presencia, oh Señor. Aquí amamos Tu presencia, oh Señor. 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 Si Tú estás, todo cambia a mi alrededor. Tu poder llena toda mi necesidad. Mi alma está anclada al trono de tu voluntad, de tu voluntad. Oh, sin ti morimos, ven y sopla, ven y danza. Oh, Señor, hoy te pedimos que vengas, soples sobre nosotros, sopla de tu Espíritu Santo, Señor. Abrázanos. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Díselo al Señor. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Tú eres tierno, Dios de amor. Señor, tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Señor, sin ti yo muero. Tú eres tierno, Dios de amor. Tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Señor, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Señor, ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Ven y sopla, Señor. Ven y sopla, ven y danza, ven y muévete. Levanta tus manos y dile. Tú eres tierno, Dios de amor. Tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Señor, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Tú eres santo, mi Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Señor, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Levanta tus manos y adora al Señor. Señor, sin ti yo muero, sin ti yo muero. Ven y sopla, ven y danza, muévete dentro de mí. Ven y sopla, ven y sopla, Señor. Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla. Sopla, 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 Espíritu Santo, te anhelamos, te adoramos. Oh, danza, en medio de nosotros. Díselo con todo tu corazón, tú eres tierno Señor Tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor Sin ti yo muero, oh tú eres tierno Tú eres tierno, Dios de amor Tú eres santo, mi Jesús Mi vida es tuya, Señor Sin ti yo muero, sin ti, sin ti yo muero Oh, sin ti, sin ti yo muero Vení sopla, vení danza Vení muévete Vení sopla, vení danza Vení muévete Te amo Jesús Proclamaré a las naciones que Cristo reina Proclamaré a las naciones que Cristo reina Declararé legal tu reino aquí en la tierra Proclamaré a las naciones que Cristo reina Todo poderoso, todo poderoso eres tú Señor Toda potestad se sujeta a ti Y toda lengua confesará Y toda lengua confesará Que Cristo reina Oh, declararé Oh, declararé legal tu reino aquí en la tierra Declararé legal tu reino aquí en la tierra Proclamaré a las naciones que Cristo reina Proclamaré a las naciones que Cristo reina Todo poderoso, todo poderoso eres tú Señor Toda potestad se sujeta a ti Y toda lengua confesará Que Cristo reina A ver, dígalo Todo poderoso eres tú Señor Toda potestad se sujeta a ti Y toda lengua confesará Que Cristo reina Ah, ah, ah 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 Joel capítulo 3 Dice despierten a los valientes de guerra En esta noche a ver, dígalo Que suenen las trompetas Vamos a pelear Que pegan los guerreros Vamos a ganar Oh, oh Que suenen las trompetas Vamos a pelear Que pegan los guerreros Vamos a ganar Oh, oh Que suenen las trompetas Vamos a pelear Que pegan los guerreros Vamos a ganar Y todos los guerreros Que ven un grito de júbilo Ah, ah, ah Que Cristo reina Ah, ah Que Cristo reina Ah, 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 ah, ah Que Cristo reina Tu reina Jesucristo con poder, te adoramos Señor, solo a ti No a nosotros, sino a tu nombre Toda gloria, toda gloria No a nosotros, sino a tu nombre Toda gloria, toda gloria Eres quien es y quien vendrá Eres el alfa, tú eres la omega Dios de justicia y majestad Lo llenas todo, eres mi todo No a nosotros, sino a tu nombre Toda gloria, toda gloria Eres quien es y quien vendrá Eres el alfa, tú eres la omega Dios de justicia y majestad Lo llenas todo, tú eres mi todo Todo reino y dominio tuyo son Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Incommovible, tu trono es Soberano, a ti cantamos Incommovible, tu amor Incommovible, tu trono es Dios de justicia, tu amor Dios nunca cambia Tu amor es para siempre Perfecta, tu amor Perfecta, tu obra es Misericordioso, me amas tanto y tanto Compasivo, Dios devota Todo reino y dominio tuyo son Todo reino y dominio tuyo son Todo reino y dominio tuyo son Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Dios de justicia y dominio tuyo son Incommovible, tu trono es Dios nunca cambia Tu amor es para siempre Perfecta, tu obra es Misericordioso, me amas tanto y tanto Compasivo, Dios devota Todo reino y dominio tuyo son Todo reino y dominio tuyo son Nada se mueve sin la orden de tu voz Soberano, a ti cantamos Incommovible, tu trono es Soberano, a ti cantamos Incommovible, tu trono es Papi, te escribí una canción A ver El señor es mi pastor Tengo una idea Mami, Natán, Daniela, vamos a cantar El señor es mi pastor Misericordioso, siempre está conmigo El señor es mi pastor Misericordioso, siempre está conmigo Él me dio familia y la amo Él me dio la vida y la quiero Él me dio amigos como el viento Él es mi padre y siempre está conmigo Oh, 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 oh conmigo, él me dio familia y la amo, él me dio la vida y la quiero, él me dio amigos como el viento, él es mi padre y siempre está conmigo, oh, 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 camino confiado, oh, 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 tu favor me has regalado. Él me dio familia y la amo, él me dio la vida y la quiero, Él me dio amigos como el viento Él es mi padre y siempre está conmigo Y la amo Él me dio la vida y la quiero Él me dio amigos como el viento Él es mi padre y siempre está conmigo Camino confiado Tu favor Tu favor te has regalado Camino confiado Tu favor te has regalado Camino confiado Oh, 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 oh Tu favor me has regalado Me llevaré en mi corazón Estar contigo es lo mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abre los cielos, derrama tu gloria aquí Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exalten tu nombre Oh Jesús, oh Padre nuestro, estás en los cielos Venga tu reino, haz tu voluntad en mí Abre los cielos, derrama tu gloria Abre los cielos, derrama tu gloria Abre los cielos, derrama tu gloria aquí Cantar es medicina al alma No importa lo que estés pasando Llénate de la alegría que solo da el Señor Canta, canta, cantemos, vamos Oh 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 Y tú dices, abre los cielos, que el que vino triste reciba alegría, abre los cielos, que el que no tiene trabajo ni Dios le provea, abre los cielos, que el que no tiene trabajo ni Dios le provea, abre los cielos. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria, abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Pero quiero que sepas, que el decir no puedo más, Señor, solo activa algo a tu favor. Que Dios pelea por ti. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré. Esperanza de vida eres tú, hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia, mi Señor. Señor, yo me rindo por completo, traté de resolverlo, pero no pude, Dios. Tú me haces más fuerte cuando débil soy, pues tu palabra me dio vida en mi aflicción. Hoy a ti cantaré. Esperanza de vida eres tú, hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Mi refugio, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, mi refugio, mi refugio. Hoy a ti cantaré, esperanza de vida eres tú. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Hoy a ti cantaré, mi salvación y mi refugio. Refugio. Tú pelea mis batallas, descanso en tu presencia. Mi Señor. 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 De tu boca sale aliento que mi alma necesita, en tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento, Jesús, tu nombre es el agua de vida. De tu boca sale aliento que mi alma necesita, Jesús. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento, Jesús. Jesús, tu nombre es el agua de vida. Oh, Jesús, tu nombre es mi pan. Oh, Jesús, tu nombre es mi pan. Tú hablas y el sordo oye, el ciego ve al oír tu voz. Grande es tu poder, grande es tu poder, Jesús. Jesús, tú hablas y el cojo anda, con tu poder el mundo habla, habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Si eras ciego y ahora puedo ver, sordo fui y hoy te escucho, habla sobre mí, Jesús. Jesús, preso fui y hoy libre soy, perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. 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 Libra soy, perdido estaba, mas hoy tu Hijo soy. Habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Como un perfume, a tus pies derramamos. En reverencia, ante ti nos postramos. Es por tu gracia, que somos libres para adorar. Para adorar, autor de la vida, eres tú. Creador del universo, solo tú, amor inagotable, eres tú. Todo está a tus pies, Jesús. Todo está a tus pies, Jesús. Como un perfume, a tus pies derramamos. En reverencia, ante ti nos postramos. Es por tu gracia, que somos libres para adorar. Para adorar, autor de la vida, eres tú. Creador del universo, solo tú, amor incomparable, eres tú. Jesús, todo está a tus pies, Jesús. Jesús, autor de la vida, eres tú. Creador del universo, solo tú, amor incomparable, eres tú. Jesús, todo está a tus pies, Jesús. Jesús, Jesús, todo está a tus pies, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Admirable consejero, tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo, desesperados Por tu presencia, por tu presencia Admirable consejero, tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo, desesperados Por tu presencia, por tu presencia Admirable consejero, tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo, desesperados Por tu presencia, por tu presencia Salmo 148 dice Aleluya, alabado sea el Señor Alaben al Señor desde los cielos Alabenlo desde las alturas Alabenlo todos sus ángeles Alabenlo todos sus ejércitos Alabenlo sol y luna Alabenlo estrellas luminosas Alabenlo ustedes altísimos cielos Ustedes las aguas que están sobre los cielos Sea alabado el nombre del Señor Porque Él dio una orden Y todo fue creado Todo quedó afirmado para siempre Emitió un decreto Y no será abolido Alaben al Señor desde la tierra Los monstruos marinos Y las profundidades del mar El relámpago y el granizo La nieve y la neblina El viento tempestuoso Que cumple su mandato Los montes y las colinas Los árboles frutales Y todos los cedros Los animales salvajes Y los domésticos Los reptiles y las aves Los reyes de la tierra Y todas las naciones Los príncipes Y los gobernantes de la tierra Los jóvenes y las jóvenes Los ancianos y los niños Alaben el nombre del Señor Porque solo su nombre es excelso Su esplendor está por encima de la tierra Y de los cielos Él ha dado poder a su pueblo A Él sea la alabanza Todos los fieles Todos los hijos de Israel Su pueblo cercano Aleluya Alabado sea el Señor Admirable consejero Tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo Desesperado Por tu presencia Por tu presencia Admirable consejero Tú habitas en la alabanza Somos tu pueblo Somos tu pueblo Desesperados Por tu presencia Autor de la vida Eres tú Creador del universo Solo tú Amor incomparable Eres tú Eres tú Todo está a tus pies Jesús Jesús Todo está a tus pies Jesús 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 Todo está a tus pies Jesús 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 Nani na 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 Nani na 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 Autor de la vida, eres tú Creador del universo, solo tú Amor incomparable, eres tú Todo está a tus pies, Jesús Todo está a tus pies, Jesús Jesús, Jesús, todo está a tus pies Extraño cuando pasan muchas horas Y tú no estás a mi lado Ay amor, como te extraño Extraño tu sonrisa cada instante Y tu carita tan sincera Que me llenan de emoción Extraño cuando expresas alguna cosa Y la acompañas con tus manos Diciéndome tu opinión Sin tu amor yo no puedo vivir Somos uno en calor, por siempre aquí Es que después de Dios mi razón eres tú Sin tu amor yo no puedo vivir Extraño la manera en que piensas Que lo que veo complicado Tú lo ves como un pastel Extraño tu ternura cada instante Como dialogas con la gente Mientras yo te admiro aquí Necesito tu consejo y tu prudente entendimiento Para yo poder seguir aquí Ay amor, quiero que sepas Que me muerdo hoy los labios Por besarte a ti Sin tu amor yo no puedo vivir Somos uno en calor, por siempre aquí Es que después de Dios mi razón eres tú Sin tu amor yo no puedo vivir No Eres mi parchita La cosita que más quiero Toda mi vida la quiero pasar Junto contigo tomados de la mano Tú y yo Sin tu amor yo no puedo vivir 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 virtues Con mi amor Espíritu Santo Revelame a Cristo Yo quiero más de ti Señor A ver dígale tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor A ver esas voces, levántense a Dios Espíritu Santo Revelame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Dile yo te adoro Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres santo Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres santo Espíritu Santo Espíritu Santo Revelame a Cristo Yo te adoro Quiero más de ti Señor Quiero más de ti Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Hoy dile Espíritu Santo Hoy dile Espíritu Santo Espíritu Santo Revelame a Cristo Regálame a Cristo Yo quiero más de ti Señor Sin ti nuestra vida No es nada Espíritu Santo Tú eres Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres santo Yo te adoro Yo te adoro Y mi vida nunca se cansará De adorarte Señor Yo te adoro Porque tú eres santo A ver dígalo I will praise you I will praise you Because you are I will praise you Because you are I will praise you Because you are holy I will praise you Que toda lengua de cada nación Adore tu nombre Señor I will praise you Because you are holy Oh yo te adoro Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Y siempre te adoraré Señor Porque tú eres Porque tú eres santo A ver dígalo una vez más Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres santo Te adoro Te adoro Espíritu Santo Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro